Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Carly y subo videos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves, así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas sin ninguna visualización Hoy te voy a dar un remedio que funciona muy bien para arreglar las puntas de nuestro cabello Y fíjense que ahorita lo tengo pintado y las puntas están súper sanas, se ven súper bien y les voy a contar exactamente qué fue lo que usé Pues básicamente esta crema de la cual ya tengo un video y la cual ya está en las últimas que se nota que he utilizado muchísimo, funciona para arreglar las puntas del cabello En Brasil viene ya como una especie de aceitico que tú puedes agregar como que directamente a las puntas, pero en los demás países esos aceites no los conseguimos, los conseguimos así En crema y también la conseguimos como para bebés, para la pañalitis Básicamente esto lo que tiene es un Bepantol, o sea provitamina B5 que es lo mismo que tienen algunos acondicionadores comerciales como por ejemplo Pantene Que normalmente te dice que tiene eso, estoy tratando de ver lo que son los componentes, pero bueno en este caso no los pone Como les digo tiene provitamina B5 y muchísimas vitaminas juntas Entonces en este caso que es lo que vamos a hacer, yo he visto que hay personas que lo colocan en una cucharita y lo prenden No, cuando tú lo calientas lo sometes a una reacción química donde estás cambiando los componentes de la fórmula Así que esa no es la mejor manera de usarlo, la mejor manera es tomar lo que te queda, en este caso que es poco Y colocar un poco en la mascarilla que normalmente usas para el cabello Entonces lo que vas a hacer es colocar un poco, fíjense que no es muy densa, o sea sale con facilidad Así, ven que está como por arriba, no mucho, la verdad porque esto es grasiento, esta crema es grasiento Entonces tampoco la idea es engrasar muchísimo el cabello porque después nos va a hacer difícil lavarlo Y como el bote no estaba totalmente lleno, pues bato, 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 bato Y luego simple y sencillamente lo utilizo como de costumbre Yo normalmente me coloco esto como de medios a puntos y lo mantengo unos 3 a 5 minutos La última vez lo utilicé pero no lo mezclé aquí, sino que quise probar qué tal era Coloqué un poco en el mismo bol donde coloco a veces el tinte con el acondicionador y me lo coloqué Solo en las puntas y de verdad que el resultado vale muchísimo la pena Te ayuda como a, si ya las puntas están dañadas y de cortar pues tampoco es que hace milagros Pero si miren que está, se ve bastante sano, se ve bastante bien y funciona muchísimo No les recomiendo que se lo coloquen cerca de la raíz porque como les digo Es muy grasiento al final Y la verdad es que después para quitar esa grasa van a terminar maltratando muchísimo más el cabello Entonces no es la idea Y bueno, este acondicionador lo pueden utilizar ya sea cada vez que vayan a utilizar la mascarilla Que yo la utilizo una vez por semana O si lo mezclan, en este caso mascarilla, si lo mezclan con su acondicionador Es solo un poquito, lo que sería una cucharada así O sea, una cucharilla pequeña Eso es lo que van a colocar acá en el acondicionador Yo normalmente hago las cosas así al ojo por ciento Pero a mí les digo, no les recomiendo calentarlo para derretirlo Porque ahí están cambiando la fórmula química Lo están oxidando Entonces tampoco la idea es cambiar esta fórmula que funciona muy bien Y les ayuda también a proteger el cabello Bueno chicas y chicos, espero que lo prueben Que tengan los resultados como los que les he mostrado hoy en mi cabello Y que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video Si quieres ver otros usos de esta crema fabulosa Para la belleza y la salud Te voy a dejar otro video